Con éxito se inició la segunda cohorte del curso de especialización en educación inclusiva. El mismo se realizó en forma simultánea en seis departamentos en las siguientes localidades, Asunción, San Lorenzo, Concepción, Coronel Oviedo, Encarnación y San Juan Bautista Misiones, con un total de 550 participantes, totalizando así 1.100 becarios. No podemos estar ausentes y no podemos estar ajenos de las expectativas que se tienen sobre la educación a nivel mundial. Veo mucha necesidad, especialmente en los docentes, cuando se presentan situaciones en el aula que muchas veces el docente no sabe qué hacer. Era una necesidad imperante para mí para desarrollar el proceso educativo. Y demasiadas circunstancias por derribar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que es muy nuevo, algo que nos causa pavor al docente. Porque por un lado somos profesionales, pero por el otro estamos en un estado de desconcierto. Hay un conjunto de normativas que están vigentes, pero no tenemos las herramientas suficientes. Dentro del marco del programa de capacitación a educadores para el mejoramiento de los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos del Paraguay, el programa de formación es implementado por el Ministerio de Educación y Ciencias y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI y financiado por el Fondo Nacional de la Inversión Pública y el Desarrollo FONACIDE. Y por eso yo espero mucho de este curso. Espero la parte práctica como también teórica, ver un poquito el marco legal a nivel internacional y nacional y ver un poquito y hacer una comparación o un paralelismo. Y en base a eso tratar un poco aquí en Paraguay también de reorientar lo que es la educación inclusiva. Este curso, que es el resultado de un trabajo interinstitucional, es una herramienta o en todo caso se va a constituir en un mecanismo para ofrecerle herramientas al docente paraguayo. La educación inclusiva ya no puede ser dejada de lado. Nuestra tarea como educador posteriormente será llevar a la práctica. De hecho que los espacios de aprendizaje se evalúan concretamente cuando llevamos a la práctica con nuestro alumno, en nuestro colegio, en la comunidad. El curso apunta a responder a las exigencias educativas actuales de los docentes para hacer que el proceso de inclusión sea efectivo y eficaz. Estas bases teóricas y herramientas que podemos rescatar en este curso de especialización serán de gran utilidad para enfrentar las situaciones reales que vivimos como educadores en el día a día. Para que haya un aprendizaje significativo, un logro, tiene que haber una asistencia y continuidad también en todos los chicos que estén asistiendo en aulas de clases para poder también con ellos trabajar y conocer también los derechos de los niños. Que como un niño también, igual que otros niños, tiene el mismo derecho en asistir a una aula y aprender. Hablamos de un nuevo estilo de vida. Porque cuando vos hablas de eliminar barreras, estás diciendo que lo que vos estás haciendo es crear cultura. Que estás modificando tu manera de pensar. Y eso es lo que hace muy diferente la política educativa. O sea que estamos apuntando hoy día a perfeccionar conocimientos, pero más que todo a eliminar y vencer barreras que antes ni siquiera uno se imaginaba, si idealizaba, si se podía hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos mucho de lo que es inclusión ni cómo abordarlo. Y mucho menos las problemáticas que vamos a decir abargan lo que es la educación inclusiva.